Este 14 de febrero, además de celebrarse el Día del Amor y de la Amistad, es miércoles de ceniza. Esta fecha marca el inicio de la cuaresma, 40 días en los que se prepara la llegada de la Semana Santa y la celebración de la Pascua. Los católicos que acuden a misa este día reciben la imposición de la ceniza acompañada de la frase, recuerda qué polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza simboliza penitencia y está relacionada con la muerte, señaló José Guadalupe Barragán Oliva, vocero de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Es el comienzo de una preparación para la gran fiesta cristiana, que es la fiesta de la Pascua. La Pascua es la fiesta más grande para los cristianos porque celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Se le han dado varios significados. No recuerda los 40 días que Jesús hizo de oración en el desierto antes de entrar a su vida pública. Nos recuerda también los 40 años del pueblo de Israel caminando por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida. Esta ceniza es obtenida de la incineración de ramas de árboles, bendecidas en el domingo de ramos del año anterior. En algunas comunidades también se obtiene de la quema de cruces de palma y estampas de imágenes religiosas. Algunos feligreses en esta fecha practican el ayuno y la abstinencia, así como evitan comer carnes rojas. Barragán Oliva agregó que el número de católicos en Oaxaca ha disminuido debido al incremento de otras religiones y la falta de preparación de nuevos sacerdotes. Por lo anterior hizo un llamado a los feligreses de la entidad para inculcar la religión católica en las nuevas generaciones. Hemos descuidado, digamos así. Hemos descuidado. Sí, hay avances de otras iglesias. Pues la misma, el número de sacerdotes es no está, no es suficiente, no cubrimos toda la necesidad, todas las parroquias. Y entonces también la falta de preparación ha llevado a que otros abracen otras iglesias. Los papás están interesados en que los niños, sus hijos hagan el kinder, la primaria, la secundaria, la carrera, la maestría, el doctorado. Se ha cuidado la formación intelectual. Los papás están preocupados por sus hijos, hagan carrera, brillen, sean, pero han descuidado la formación espiritual. No hay relación de familia. Hagamos el esfuerzo por recuperar lo que hemos perdido, el sentido de familia, la práctica familiar, la honradez, la verdad, la sencillez, el servicio y la práctica religiosa. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.